Vamos a ver este pequeño problema en el cual nos dice si dos puntos A y B están situados a diferentes lados de un plano P la distancia de estos puntos al plano son 4 y 5 y la proyección de AB sobre el plano P mide 12 allá AB Muy bien, entonces lo que vamos a hacer nosotros en primer lugar es dibujar nuestro plano A ver entonces, iremos nosotros dibujando nuestro plano podemos observar cosas maravillosas A ver, a ver, como cual es lo que, mira, observa lo siguiente Ahí está, lo siguiente, claro que sí Y bien, ahí está Ahí está, muy bien Ahora, entonces, esto acá lo que yo les he graficado sería simplemente, ¿sabes qué cosa? El plano P Vamos a colocar Este de acá es el plano P ¿Está bien? ¿Tenemos de acuerdo con ello? Gracias Vamos a ubicar dos puntos Vamos a ubicar dos puntos Un punto A, más o menos, que está por acá Y un punto B, que estaría por acá, más o menos Vamos a poner un poquito más distancia como para que lo puedan ver mejor El punto A, más o menos, por ahí Y el punto B, más o menos, por acá ¿Cómo es eso? me pregunté No, es que mira lo que te hice Dos puntos A y B están situados a diferentes lados de un plano P O sea, este es el plano P y los puntos A y B están a diferentes lados cada uno en un respectivo semispacio Las distancias de estos puntos al plano son 4 y 5 O sea, yo voy a trazar ahorita la perpendicular al plano, que es la distancia al plano Claro que sí Entonces, esta sería, ¿no? Ponemos por acá Y esta acá vendría a ser la otra distancia Bueno, esas son las distancias entonces De dichos puntos al plano Bueno, vamos a achurarla mejor en esta parte la vez mejor Claro que sí Y darse a esta manera Bueno, ahí está entonces Entonces, esto vale la distancia 4 y este otro vale la distancia 5 Vaya, profe O sea, esto vale 4 unidades Y esto vale 5 unidades Muy bien, ya tengo entonces esos valores Ahora, ¿qué más nos dicen? Y la proyección de AB sobre el plano P mide 12 Profe, ¿quién es AB? AB es el segmento que atraviesa a dicho plano Ese es AB Entonces, dibujémoslo de la manera más apropia Ahí está Ahí está Ahí está Y entonces el segmento AB Que está atravesando al plano Muy bien Pero su proyección vendría a ser la unión de todos los puntos que concuerdan en el plano Que sean coplanales Ahí está Y para este caso Bueno, sería la proyección del punto A A' Y la proyección del punto B B' Entonces, yo puedo decir Que esta es la proyección del segmento AB sobre el plano Y esa proyección según el problema mide 12 Había el profe, o sea que AB me diría 12 Al respecto ¿Qué es lo que te están pidiendo? Te están pidiendo calcular el valor de la medida de AB El segmento AB Ya mira ¿Sabes qué vamos a hacer para poder calcular el segmento AB? Lo que vamos a hacer es prolongar esta perpendicular Y trazar a partir de acá una paralela a la proyección Ahí está Eso es Ahora, como tú ya sabes que Toda Toda línea perpendicular al plano Es perpendicular a cualquiera de los Igual acá también Ángulo de 90 Y esos ángulos se ven reflejados por acá O sea que esto vale 90 Y este también se ve en 90 Muy bien Ahora sí Como todo esto de acá vale 12 Es obvio pensar que esto también vale 12 ¿Por qué profe? Porque es un rectángulo Claro que sí Si esto vale 5 Esto de acá también valdría 5 Ajá Ahí O sea en otras palabras Todo este segmento que tú estás observando Sería ¿Quién profe? Sería 4 más 5 9 Exactamente Los puntos de acá no les he llegado de A Pues vamos a abrir Que sea acá el punto C Bueno, es el punto C Entonces AC mide 9 Porque es 4 Que vale AA' Y A' Y A' con C vale 5 Ah, ya Perfecto Bueno, pero lo que a mí me están pidiendo Es calcular qué cosa Calcular el valor de la hipotenusa ¿En qué triángulo profe? Que en este triángulo Que en este triángulo Rectángulo Acá Triángulo Triángulo Rectángulo AC Voy a aplicar El teorema de Pitágoras El teorema de Pitágoras dice que el cuadrado de la hipotenusa X Es igual a la suma de los cuadrados de los catetos O sea es 9 y 12 9 al cuadrado es 81 12 al cuadrado es 140 44 Súmame estos dos X al cuadrado es igual a 225 Sacaré su raíz X valdría ¿Cuánto? 15 Claro que sí Eso caballeros Es la RPTA del problema O sea que la clave de D D Muy bien Esa sería la clave del problema Eso sería la clave del problema ¿Cuál es la clave del problema? ¿Cuál es la clave del problema? ¿Cuál es la clave del problema? ¿Cuál es la clave del problema?